Bienvenidos a Diálogo Abierto de Hoy nos encontramos nuevamente con el tema de la vivienda social, dada la importancia que esto conlleva para la familia, para la familia piqueña, para el desarrollo de ellos. Se encuentran con nosotros hoy para participar en la reflexión sobre este punto Doña Leila Muñoz, Presidenta de la Cooperativa Villa Sur y Mar. ¿Cómo está usted? Muy bien. Muchas gracias por venir. Gracias. Don Juan Carlos Rojas, Vicepresidente de la Cooperativa y Presidente de la Junta de Vecinos Las Parinas. Exacto. ¿Cómo está usted? Muy bien. Muchas gracias por venir. Gracias, finalmente. Y Jorge Aracena, quien hoy día viene como invitado, pero a la vez forma parte del trabajo municipal en esta inmensa e importante tarea desde el Departamento de Vivienda. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias por esta nueva invitación. Y bien por esa nueva invitación, porque sucede que hoy en día la vivienda social pasa por un momento crítico en Chile. La semana pasada ya conversábamos algo sobre esto. Entiendo que ayer o hoy ya salió una marcha desde el norte que va a concluir en Santiago, la capital de Chile, precisamente para llamar la atención al gobierno respecto a que no se está efectuando adecuadamente la solución de este drama que aflige a tantos chilenos y chilenas. Y también entiendo que viene una marcha desde el sur. Y sin embargo, en nuestra ciudad este problema se magnifica. Primero porque nuestra ciudad es la comuna que más ha crecido en los últimos 10 años. Yo señalaba ya la semana pasada. Ha crecido en términos poblacionales en un 26%. Porque a Iquique viene gente compatriota de otras regiones. También vienen migrantes de otros países que cruzan nuestras fronteras. Además, sufrimos el drama del terremoto. Por lo tanto, hubo que reconstruir vivienda. Y además, yo agregaría, y con eso arrancamos nuestra conversación, que en Iquique hace 20 años que no se construyen viviendas sociales. Prácticamente todas las nuevas construcciones que hay son por parte de inmobiliarias que atienden principalmente a sectores socioeconómicos altos. El precio mínimo de esas viviendas, departamentos principalmente, está sobre 2.500 UF, a un valor prácticamente inalcanzable para el ciudadano común, que somos la mayoría. Jorge, para entrar a este tema, porque señalábamos que en Iquique, a diferencia de otras ciudades, el gobierno comunal ha levantado una propuesta de construcción y adquisición de viviendas paralelo al que se está realizando por parte del ministerio, entendiendo que la política habitacional del gobierno no da abasto. no logra resolver este problema apremiante y urgente. Y por ello que muchos miran con ojos, no solamente acá en Iquique, sino también en otros lugares del país, este programa habitacional conocido como Lovitus. Me gustaría, Jorge, que tú reseñaras eso, en qué consiste, a dónde apunta, cuánta gente ya está en eso, todo el trabajo que se ha desarrollado, y luego conocer la experiencia de parte de estos amigos nuestros que han venido hoy, para que nos cuenten cómo les ha ido con esta tarea de organizar y avanzar en esta cooperativa de viviendas. Estimado Jorge. Bueno, como tú bien dices, la semana pasada, habíamos avanzado en la conversación sobre temas de desarrollo histórico urbanístico de nuestra ciudad, a través del alcalde Jorge Soria, de muchos años, más de 50 años atrás, en la Oji, en la Caupolicán, seguimos con la cooperativa Playa Arada y la autoconstrucción. Hoy él retoma un poco este tema, porque justamente, como se ha planteado, Mojiquique se ha desarrollado muy aceleradamente durante los últimos 20 años, y no se han construido justamente en ese mismo periodo en que Iquique crece a un 200%, éramos 100.000, no somos 300.000, hace 20 años atrás que no se construyen viviendas sociales en Iquique. O se construían cuando Iquique era parte de auspicio, y tiraban todos los proyectos de comité a auspicio, pero cuando sacan auspicio de la comuna de Iquique, queda solamente nuestra ciudad hasta el límite sur para hacer los proyectos, y aquí no se han hecho más de ese tipo de viviendas, porque el negocio es otro, construir hacia arriba, a través de inmobiliaria, con valores, como decía el profesor, 2.500 hacia arriba, mínimo de UEF, donde sectores medios no tienen acceso a comprar ese tipo de viviendas. Por lo tanto, el alcalde retoma un proyecto antiguo de él, que hace más de 50 años atrás, que es el cooperativismo, Playa Arada se construyó a través de más de 12 o 15 cooperativas, pero con una nueva ley. Y esto quiero aquí ya nuevamente reafirmarlo, porque no es un antojo, ni del alcalde, ni del municipio, ni de los pobladores organizados. Acá hay una ley que se llama Decreto Fuerza de Ley Número 5, para que lo revisen en sus computadores, la gente que le interesa eso, del año 2003, y su reglamento del año 2007. Donde en esa ley aparece, clarito, en lo diferente, articulado, cuáles son los tipos de cooperativas que se pueden formar en nuestro país. Y de ahí habla de dos tipos de cooperativas, aparte de las agrícolas y otras más que hay por todos los pescadores, etc. Habla de dos tipos de cooperativas que son de viviendas, abiertas y cerradas. Y las cerradas son las que están dentro del proyecto Lobito. Y el proyecto Lobito, dentro del gran proyecto del Nuevo Iquique. Dijimos también que ya en Iquique no puede crecer hacia el norte, no tenemos playas, pero hacia el sur tenemos hasta el río Loa. Y este nuevo Iquique se ha enmarcado en este seccional, que va desde el sector de La Virgen hasta Los Verdes, aproximadamente. Y ahí, dentro de ese gran proyecto del Nuevo Iquique, está el proyecto habitacional Lobito, en la cual el municipio cumple los roles de asesoramiento, porque así está dentro del decreto que formó el Departamento de Vivienda, hace poco, a fines del año pasado, el alcalde nos ordenó crearlo para darle vida jurídica también a este gran proyecto. Ya tenemos un Departamento de Vivienda amparado en la Constitución y en la Ley Orgánica de Municipalidades, para que se pueda trabajar, como indica la ley, asesorando a los grupos organizados de nuestra ciudad, que han demandado sobre 32.000 inscritos en nuestro registro, para que satisfacer de eso necesidades más o menos urgentes de unos 15.000 a 20.000 ciudadanos que viven en nuestra comuna que no tienen vivienda, y que viven allegados, que viven hacinados, sean chilenos, sean extranjeros, etc. Entonces, este proyecto está en esta etapa ya de recoger toda la información de todos los grupos que están inscritos o personas naturales inscritas, y lo hemos ido agrupando, primero a través de sectores productivos, generales, así como lo hizo el alcalde con la Corbe hace 50 años atrás, con los funcionarios públicos, donde organizó a los profesores, a los militares, a Correo y Telégrafos, en Porsche, trabajadores de La Pampa, etc. Y así nació Playa Brava. Todas esas poblaciones que yo les estoy mencionando son las poblaciones de cooperativa que se formaron hace 50 años atrás, en el año 70 aproximadamente, acá en Iquique. Hoy queremos retomar, ya no es la ley de esa época, pero está mejorada la ley, que la organizó, y el alcalde está trabajando a través de las cooperativas con la nueva ley. Y de eso han nacido ya cooperativas organizadas, como los compañeros que tenemos aquí al lado, de sectores enormes productivos nuestros, como del hospital, como del ejército, como de la SOFRE, de los portuarios. Hoy día estamos reuniendo con los pescadores, la salud, profesores, etc. Y también de pobladores, que en muchas poblaciones nuestras, en sectores antiguos como nuevos, vive gente, nuestra familia, con nuestros hijos, que ya han formado una familia, pero están viviendo en la pieza de atrás, con su hijo, con su pareja, y ya ellos son una nueva familia. Esas personas están dentro del indicador de los 15.000, 20.000 personas que no tienen casa. Entonces también grupos de independientes, como pobladores de diferentes sectores de Quique, se han organizado, hemos dado todas las instrucciones de cómo se hace una cooperativa, y aquí tenemos con nosotros, ¿no es cierto?, la experiencia de una de las recientes cooperativas, hace no menos, un poco más de una semana, hace dos semanas atrás, que se han conformado a ellos, y el ejemplo de ellos va a servir para que toda la gente que nos está viendo también pueda ver que ya ellos son una realidad. Tienen una escritura pública que le indica que ellos son una cooperativa formada por toda la ley. Ese es el mecanismo jurídico para poder trabajar y más adelante a lo mejor vamos a explicar un poco de qué se trata el proyecto en sí a través de estas cooperativas que se están formando en Iquique. Sin duda, Jorge, va a ser interesante que conozcamos y podamos compartir algunos de los elementos técnicos en los cuales consisten estas viviendas, cuya maqueta la tenemos en este minuto en nuestra mesa. Pero vayamos donde Leila Muñoz, presidenta de la cooperativa Villa Sur y Mar, conozcamos la experiencia, partir preguntándole cómo nace el interés, cuál es la reacción de los vecinos, cuáles fueron los pasos que ustedes dieron hasta que hoy ya estén constituidos como cooperativa vivienda. Leila. Fue como cualquier persona, no una cosa antojadiza, sino una necesidad. Una necesidad de toda la gente que está alrededor de uno, porque uno como está dirigiendo una junta de vecinos, siente la necesidad de un montón de familias que ya tienen sus hijos, crecieron, los nietos crecieron y están todos montonados en una casa. Sin la posibilidad de poder adquirir una casa por el monto de 60, 70 millones, lo mínimo que se pide en el caniquí que es una casa, con una persona común y corriente, con un sueldo base, imposible con niños. Entonces, buscando esa necesidad, las personas trataron de juntarse y yo con mi esposo tratamos de guiarlos. Entonces, muchos de ellos trabajan. El horario que tiene la municipalidad, el horario que tiene para hacer trámites. Entonces, nosotros accedimos a ayudarlos para hacer los trámites. Y esto es largo, hemos hecho altos movimientos, juntarlo, la fe, la confianza, pero todo por una necesidad, una necesidad de poder tener su casa propia y estar al alcance, porque los precios de ahora no están al alcance de las personas comunes y corrientes. Y hemos conseguido juntarnos la confianza, lo juntamos, nos organizamos, hicimos nuestro papeleo, nos inscribimos con notarios, personal jurídico, ahora está en el Mediterráneo de... Economía. Economía inscribiéndose y esperando que esto sea una realidad porque es la necesidad del iquiqueño, la necesidad de tener su casa. Yo siempre he dicho una cosa, si mi hijo nacieron en Iquique, nacieron con la brisa en el mar en Iquique, ¿por qué tenemos que ir a los pisos? ¿Por qué mis hijos tienen que ir a los pisos y nacieron en Iquique? ¿Disfrutan? ¿Nacieron con la brisa del mar en la cara? ¿Por qué estamos obligados a que nos manden a Iquique, a alto aspicio? No es por menospreciar el alto aspicio, pero ¿por qué? Si somos iquiqueños, nuestros hijos nacieron con la brisa del mar en la cara, ¿por qué tenemos que ir a los pisos? Entonces, luchamos por este proyecto que es en Iquique, con el mar frente a nosotros. Es lo que nosotros toda la vida nacimos. Y es muy justo lo que usted dice, la verdad es que también acá en estas cosas no son tan materialistas, sino que también tiene que ver con una identidad y que eso significa un modo de ver las cosas. Y claro, usted lo ratifica muy bien, eso diciéndole, si nacimos con las brisas del mar, ¿por qué tenemos que irnos al desierto? Correcto. Sin menospreciar, pero por supuesto que eso tiene sentido y tiene un valor. Don Juan Carlos Rojas es vicepresidente de la cooperativa y además presidente de la Junta de Vecinos Las Farinas, de donde apareció esta idea de comenzar a organizar a los vecinos. Don Juan Carlos, yo señalaba que acá en Iquique el gobierno comunal, frente a un proyecto histórico de vivienda del alcalde Jorge Soria, plantea una alternativa para que la población de ingresos no tan superiores tenga acceso a la vivienda a resolver su problema de vivienda. Yo le pregunto, además de su experiencia en esto, ¿cuáles fueron, si es que ustedes también intentaron resolver este problema agobiante por la vía de los programas del Servio? ¿Y qué pasó con eso? Sí, la verdad es que las cosas que esto más que nada se trata de un problema netamente social. Se trata de un problema de carencia habitacional enorme que se encuentra en nuestra ciudad. Y nosotros, como dirigentes sociales, nosotros tomamos el llamado de poder conformar una cooperativa para poder postular una vivienda, ya que por intermedio del Servio es completamente imposible. No hay ninguna caída para la gente para poder postular un subsidio habitacional. Esa gente que tiene bajos recursos, que tiene bajos ingresos, no tiene ni una posibilidad remota de poder postular, inclusive una vivienda del Servio. Porque para poder postular una vivienda del Servio tiene que tener X cantidad de plata, cierto sueldo, para que el banco le pueda dar un crédito hipotecario. Porque los bancos, todas las casas se entregan por el Servio, no alcanzan con el subsidio. Por lo tanto, tienen que postular a un crédito hipotecario y el banco no se los da porque son carentes de sueldos para poder postular a ese subsidio. Por lo tanto, se quedan con el sueño de una casa propia. Entonces, nosotros viendo esta realidad, viendo esta temática de que no hay viviendas en Iquique y que en el sector sur tenemos para construir 500.000 viviendas, ¿no es cierto? Tomamos el llamado del alcalde y constituimos una cooperativa. Ya una cooperativa cerrada en la cual tenemos 290 socios, ¿no es cierto? Y estamos luchando por una vivienda. Y estamos indicándole a los demás amigos iquiqueños cómo es la manera de organizarse cooperativamente, ¿no es cierto? Para que obtengan una vivienda propia. Desgraciadamente, por políticas, y permítame que me vaya para la parte política, por políticas de personas que no quieren que estos proyectos salgan, que tienen entrabada, ¿no es cierto?, esta resolución de poder ampliar el radio urbano hacia el sector sur de Iquique. ¿Para qué? Para que estas personas que no tienen vivienda puedan tener una casa propia y una casa digna donde vivir. Ese es lo que nos llamó a nosotros socialmente a trabajar en pos de este encuentro. Aparte de eso, señor, dígame, ¿cuál es el beneficio de tener entrabado ese terreno? ¿Cuál es el beneficio para aquellas personas que lo tienen agarrado y no lo quieren soltar? De partida, ningún beneficio para los pobladores, por el contrario. Pero es necesario, señor, que lleguemos a tener que marchar o a tener que salir a las calles a luchar, a pelear, a quemar neumáticos, no sea lo que sea, con tal de tener una vivienda digna. ¿Acaso no es un derecho constitucional de todo ser humano y un derecho internacional a tener una vivienda propia y digna donde dormir, donde crezcan nuestros hijos sin tener apremios? Sin duda, tienen todo el derecho. y es necesario y es necesario y justo. Eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que nosotros por la cual tomamos este tema, conformamos nuestra cooperativa y yo llamo a las personas que nos están escuchando, ¿no es cierto?, a que conformen su grupo cooperativo, ¿no es cierto?, y postulen y ganen un derecho a tener una vivienda digna. Me parece, Juan Carlos, de que Leila Jorge, me parece que Juan Carlos sintetiza muy bien el problema, porque ya lo ha dicho él, primero, finalmente, empujan a los requerentes de vivienda al mercado, finalmente tienen que ir al banco cuando es tan difícil acceder ahí por los requisitos que tienen. Segundo, la cantidad de subsidios que entregan anualmente es una miseria con relación a lo que efectivamente se necesita. Y tercero, de que ellos burocratizan esto, es decir, vaya a inscribirse para ver si usted es un beneficiario hábil y cuando tenga subsidio va a entrar en un comité prioritario para que le entreguen vivienda. Pero lo decíamos en el programa pasado, ya una encuesta nacional, la CACEN, señalaba que en la región de Trapacá faltan 16, vivienda. Nosotros tenemos información, datos propios, que prácticamente duplican eso, porque las necesidades habitacionales en Iquique, y que ustedes bien lo saben, Jorge, en tu departamento, no son solamente las de aquellos que viven en campamentos, sino que también, como lo decía la señora Leila, en esos cientos y miles de hogares que viven en una misma casa, precisamente porque la familia creció, porque los hijos se casaron, no tienen recursos para tener una vivienda propia y continúan en la casa. Esos son dramas sociales que se viven a diario. Entonces, coincido con usted cuando dice, ¿cómo es posible que dirigentes políticos, parlamentarios incluso, optaculicen este programa de vivienda que sí tiene todas las posibilidades de resolver más rápida y más dignamente y más económicamente accesibles los problemas de la vivienda? Jorge, porque en ese sentido caminamos, ¿verdad? Esa es la idea del programa Loito. Perdona, porque yo veo dos cosas acá, veo hacia el borde costero sur, un programa que dice ser, un poco planteándolo en el ánimo de la verdad y la franqueza, un programa que se llama Alto de Playa Blanca, que uno ve y es un, y tienen cercado donde van a construir no más de 350 viviendas. Eso, pero no resuelve para nada y al lado tenemos la posibilidad de un plan habitacional de miles de viviendas y tiene expectante a todas las cooperativas ya constituidas y a todos los comités que se están por constituir para resolver el problema de manera urgente y ahora. Y con el programa habitacional de Lobitos pendiente hacia el nuevo Quique buscamos una salida rápida como la que necesita la gente. En ese sentido lo planteo, Jorge, porque esa es la idea, ¿no? Yo creo que don Juan Carlos ha ratificado el sentido, el espíritu del proyecto del alcalde, lo ha fundamentado desde el punto de vista vivencial de cómo nuestras poblaciones tienen una realidad especial. Nosotros también nos hemos preocupado por sectores productivos, como lo he dicho, por las ofres, los portuarios, los profes, la salud, de organizarlo, pero también, ¿no es cierto?, en las poblaciones hay realidades especiales de la gente que vive en nuestras casas, nuestras familias que vive, no nos ha llegado, pero que están al amparo también de las familias nuestras, pero este proyecto es justamente, busca solucionar ese problema desde una mirada innovadora. que proyecto del alcalde ha sido similar para todo Chile. Al revés, yo diría, todos los proyectos del alcalde desde hace 50 años atrás, a la fecha, han sido innovadores. Desde proyectos sociales, como proyecto arquitectónico, como proyecto en la salud, en la vivienda, y voy a dar un ejemplo, no más, si hay imagen por ahí, Rodrigo tendrá del cine délfico, construido a fines de los años 60, 69, 70, por ahí, y era un cine al aire libre que se llamaba, que en la estructura arquitectónica era innovador en Chile y en América y en el mundo. Totalmente, no había otro igual. No había otro igual como ese. Estamos hablando entonces de proyectos innovadores desde un comienzo. Ustedes saben lo que era la intendencia, la actual intendencia, hoy, ese era un proyecto municipal que fue construido por el alcalde de Soria y ese era el albergue para los deportistas que llegaban acá. A partir del año 73, eso pasa a ser la intendencia. La dictadura militar, ¿no es cierto?, lo toma para otros fines. Igualmente, perdón, igualmente que Patricio Lina, o sea, el condominio que está enfrente a la Esmeralda. Es un gran condominio que fue construido para los trabajadores de Guique. ¿No es cierto?, posteriormente, después, en el periodo del golpe, esos departamentos fueron tomados por las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, y entregados a los funcionarios de las Fuerzas Armadas que actualmente aún viven en Hiperneta en ese lugar. Hay muchos. ¿No es cierto? La Villa Guaiquique, claro, la Villa Guaiquique, la Villa Descanso de los Trabajadores, que fue construida, ¿no es cierto?, con plata de los trabajadores y de los niños, porque eso era de la Central Única de Trabajadores y posteriormente, ¿no es cierto?, fue requisada por los militares que actualmente hay un campamento militar. Regimiento, campamento, no sé qué es lo que hay. Es lo que plantea. Vamos a un poco de todo. Y todos esos proyectos innovadores del alcalde han sido desde siempre, desde un comienzo. Él sale y viaja a los 23, 24 años, se va a Norteamérica, lo acompaña José Tomás Matos, su asesor, constructor que tiene ahí, recorre en Estados Unidos y se trae no solamente la idea de cómo mejorar Iquique, sino que también ya nace con la idea de la integración. Él se da cuenta allí cuando viaja a Estados Unidos cómo el tránsito de toda la mercadería y de todo el sistema económico desde el Pacífico al Atlántico en un gran país que tiene varios horarios dentro de un mismo país, porque es muy ancho, pero el desarrollo pasaba por la integración. Esa idea ya la trae y empieza con ideas innovadoras es sacar a Iquique del aislamiento hacia el extranjero a través del camino a Oruro o sacarlo de aquí hacia la costa rompiendo y haciendo carreteras por primera vez se une de Iquique con Tucupilla y Antofagasta. Estamos hablando, pero él también dice todas estas ideas, todos estos proyectos de desarrollo de Iquique han sido gracias también a los pobladores, la gente antigua de Iquique que ha luchado cuando él habla de hace 50 años atrás o más cuando toma Iquique con 33.000 habitantes y banderas negras y ollas comunes, es decir, todo el desarrollo ha sido con luchas, con luchas que el alcalde ha dirigido, no ha tenido que acaso crear comandos de defensa por el puerto, por la Sofri para que se siga desarrollando Iquique. Entonces, todo lo que se ha desarrollado hasta el día de hoy no ha sido fácil, el alcalde ha liderado estos grandes proyectos, pero la única manera es la unión, la fuerza como lo están haciendo ustedes, los pobladores o las otras organizaciones a través del cobertismo, que es el sentido un poco también para terminar con este problema social de la vivienda y a través de la organización, valga la redundancia, de la organización, pero bien coordinada, bien planificada de los diferentes sectores productivos económicos, poblacionales y sociales que tenemos acá en Iquique. Ese es el espíritu un poco también. Si tenemos 20 cooperativas formadas aquí ya, tenemos más de 12 formadas una semana más, vamos a tener más de 4.000, 5.000 personas que ya están demandando ya y le están pidiendo. El alcalde sigue confiando que el gobierno central a través de los diferentes oficios que él ha suscrito con el gobierno central, con los ministerios, con el gobierno regional, también la Secretaría de Ministeriales, le vayan dando de a poco a medida tenemos las cooperativas organizadas, los primeros loteos que van, como bien decías tú, allí, Alto Playa Blanca, termina, son más de 300 soluciones que van a dar en los campamentos que eran de Laguna Verde que son los que se van a hacer, van a erradicar allí pero a partir de allá si urbanizan allí ¿por qué Mezquindad, qué manos negras van a permitir que eso se declare? Porque hasta allí está declarado zona urbana. Ahora está el PRI, el proyecto intercomunal del plano regulador tiene que declarar, está solicitado por el municipio que todo ese seccional del nuevo Iquique que va desde la Virgen hasta los Verdes y luego Chanaballita y otros sectores más sean urbanos y lo están parando. Y lo están entrabando hace rato. Claro, ya tiene que rápidamente desarrollarse este proyecto como cualquier otro proyecto. Ahí en ese sector del nuevo Iquique hay terrenos de bienes nacionales, hay de particulares, hay concesiones mineras, está la Armada, está la aeronáutica, es decir, son muchos paños que hay de diferentes instituciones pero no se pueden construir poblaciones mientras no se declare por el gobierno central, contra la orilla, creo que por ahí hay una situación que tiene que salvarse luego para que esto, no solamente el proyecto Lodito sino que muchos proyectos también den a la luz. Profesor Aracena, usted aludía a la innovación que caracteriza los proyectos que ha liderado Jorge Soria, alcalde de Iquique, y siempre la innovación y siempre la creatividad o el ver las cosas desde otro punto de vista ha chocado con obstáculos muy duros, algunos de los cuales tú estabas señalando recién, y habrá que derribar esos obstáculos porque lo que importa acá es resolver los problemas de la gente, y eso tiene todo un valor, tiene todo un espíritu además que anima a quienes han ayudado con su tiempo y su esfuerzo a organizar estas cooperativas. Pero Jorge, antes de que terminemos este programa de hoy, ya que tenemos esta maqueta acá, cuéntanos sobre algunas características técnicas principales que tiene esta propuesta. Creo que es muy bueno que la población que nos sigue en nuestras conversaciones las conozca. Hablando de proyectos innovadores, así se lo hemos comentado y el alcalde también ha estado participando en muchas reuniones masivas con los diferentes grupos organizados y le ha planteado de la innovación porque este es un proyecto social, igual es una vivienda social, esto es para las familias, pero que sale del sistema porque muchos políticos y muchas manos por ahí quieren que esto siga dentro del sistema, que es un negociado para algunos sectores, que la vivienda social sea chiquitita para que sigan siendo la gente pobre y pueda trabajar con el sueldo mínimo. Aquí se trata, ¿no es cierto?, como se lo dijo el otro día también a una institución del ejército, me parece que fue, ¿no es cierto?, le dijo, mira general, en esta población, en esta cooperativa, va a vivir tu cabo como el general, la misma casa, no va a haber diferencia, lo único que a lo mejor uno la va a terminar más rápido que la otra, pero es una casa proyectada similar a la autoconstrucción de terreno aproximadamente de 10 de frente por 20 de fondo, con una proyección de una casa en un primer piso, en obra gruesa, habitable, que se llama, es decir, debe tener luz, agua, puerta, ventana, habitable, pero con losa, variada, sin terminaciones para que llegue a un margen no más de 1000 UF, acá el de dice, ¿no es cierto?, con los ingenieros, los arquitectos, los constructores, los calculistas, etcétera, que no, si se pone todo el aparato de ayuda que se necesita el municipio a través de su maquinaria, la urbanización y las instituciones tienen que ponerse, ¿no es cierto?, con la luz, el agua, etcétera, esto no debería costar más de 1000 UF, entre 18, 19, 20 millones, quizás un poco más, depende, pero, ¿por qué relativamente barata para los sectores medios? Porque es en obra gruesa, habitable, con losa, esto es que está en una proyección, cada cooperativa, cada grupo, construye el segundo piso, con el material que lleguen de acuerdo, más fáciles, metalcon, ladrillo, bloqueta, etcétera, para que sea uniforme, las propuestas están, los contactos que se han hecho es para que empresas chinas, bolivianas, extranjeras, vengan a ofrecer también acá las diferentes cooperativas, el material de ladrillo, de concreto, de estos paneles, metalcon o algo parecido que se llaman, puedan decidir la cooperativa, cada cooperativa va a decidir, el alcalde ya ha hecho los contactos con bancos nacionales, el otro día tuvimos una reunión con el Banco del Estado, con el gerente regional, la cual yo, no encantado, no por este proyecto hasta el extremo que ya tenemos una cooperativa ya esta semana pronto de casi 300 personas del Banco del Estado que van a trabajar también con nosotros para que nos apoyen también aquí y para que cada cooperativa como institución nueva con una razón social como con atribuciones jurídicas como lo indica la ley pueda hacer las mejores gestiones con el Banco del Estado, si no el Banco del Estado con otro, si no el Banco Nacional será un banco chino a lo mejor que viene a instalarse acá y pueda hacer los mejores convenios, la cooperativa va a haber de las 50 constructores que hay en Iquique y me quedo con la A, con la C, con la B, cada cooperativa va a haber, el municipio le va a entregar el listado le va a decir mira, este es bueno, esta tuvo una yayita por aquí, usted elige, en definitiva cada cooperativa va a decidir con quién se construye la casa, la forma de financiamiento el municipio es el ente asesor desde el alcalde para abajo asesorando a todo el grupo organizado pero la cooperativa es la que decide la forma de financiamiento que van a hacer según, si la persona nunca ha tenido algún subsidio puede ocupar algún subsidio de tipo unificado para sectores medios que se llama que en internet lo pueden ver como DS1 decreto supremo 1 que hay diferentes tramos en el primer tramo se puede postular ese subsidio no como decía tú son escasos pero es como sacarse el loto pero la gente que postula el subsidio se va a ganar un certificado con 100, con 200, con 300 UF que le va a permitir pagar la persona que ya ocupó el subsidio no tiene derecho al subsidio no puede tener financiamiento propio cuenta de ahorro cuenta de ahorro para la vivienda otro tipo de ahorro que ya se jubiló guardó platita etcétera pero la idea es que esta casa sea a través de la cooperativa financia para que la casa a las instituciones ya sea la constructora del banco el poder jurídico de la organización que va a tener la cooperativa y su dirigente para hacer los mejores acuerdos con las instituciones financieras o constructoras para que definan de qué plazo cuánto hay que pagar el PIB cuánto plazo años nos van a dar para pagar la casa etcétera todo eso es el trabajo por lo tanto que van a tener ustedes los dirigentes de las diferentes cooperativas para que en conjunto con las demás cooperativas también se pueda hacer un mejor acuerdo una mejor organización con las diferentes instituciones que van a tener en definitiva que financiar este proyecto por lo tanto es un proyecto también innovador que es una casa social pero ya no es la casita del estado de 90 metros cuadrados de terreno estos son 200 y no es la casita de 40 metros cuadrados es 73 metros en la primera planta pero es hasta acá nomás para ese valor esto que está acá cada familia lo construye y puede tener una casa perfectamente de 140 metros cuadrados para que diga ahora sí toda la familia allí tremendo proyecto para que las familias y queñas puedan construir un mundo mejor y nada mejor que el estado de Chile a través de sus gobiernos comunales puedan asistir técnicamente organizacionalmente a la población para que participe en la elaboración de sus proyectos al final de este programa de hoy estimada Leila cuál sería su comentario frente a lo que hemos conversado hoy día y las perspectivas que hay para adelante como iquiqueña esto es lo máximo es la ilusión es no vivir en un cajón cuadrado es no ver casa una encima de otra sin la proyección que las familias crecen los autos se cierran los niños están afuera este es un sueño y este sueño lo dio nuestro alcalde queremos seguirlo y a las personas que se dicen que se dicen iquiqueños que se dicen que nacieron en iquique que conocieron lo que es iquique en su mejor época dejen de poner trabas ayuden si son iquiqueños de verdad de corazón ayuden que esto sea una realidad no pongan trabas ayuden el que hay iquiqueño de corazón ahí demuéstrenlo gracias Leila Juan Carlos si la verdad las cosas que ver este este proyecto realizado es un sueño de todos buenos iquiqueños y no solamente de un buen iquiqueño yo creo que todo ser humano que tiene derecho a una vivienda digna yo como reflexión la verdad las cosas que me gusta me encanta meter el dedo en la llaga ya porque yo soy un dirigente que estoy viendo las carencias que tiene nuestra población así es yo quiero llamar a los señores ediles que fueron elegidos por el pueblo iquiqueño para que llevaran los destinos de esta ciudad que de una vez por todas que se dejen de politiquerías que se dejen de esa mezquindad equina que tienen y apoyen este proyecto este proyecto que está aquí es el bienestar de todos los iquiqueños es el bienestar de toda la gente que vive en esta ciudad y de todas aquellas personas que vienen a vivir a esta ciudad aquellas personas que no hacen nada por el pueblo iquique fueron elegidos por el pueblo iquiqueño y no hacen nada por esta ciudad nada señor porque dígame usted que proyectos ellos han presentado tenemos dos diputados dos senadores donde están que es lo que están haciendo bueno ahí están las evidencias quiero con esto llamar a todos bueniquiqueños a trabajar y sacarse la cresta perdóneme la palabra pero yo creo que es meritorio no es cierto que este proyecto salga si no es y si siguen con las trabas vamos a luchar ténganlo por seguro señor que nosotros los pobladores que no tenemos donde vivir vamos a salir a la calle no es cierto de una vez por todas para que esto se termine y se termine esa puerta cerrada que nos tienen hacia las regiones por supuesto porque todo es el proyecto de vida todo nuestro dinero todas las ganancias de Zona Franca se van a Santiago todas las ganancias del puerto se van a Santiago todas las ganancias de las mineras se van a Santiago y que nos dejan señor migajas migajas porque no tenemos ni que comer a veces gracias Jorge ahí ves tú el apoyo que tienen dos representantes de una de las cooperativas que son varias y por lo tanto todo el apoyo y a seguir adelante con este proyecto que resuelve los problemas de Kike así es hemos tenido en la última semana reuniones con muchos grupos ya organizados que están ya en la etapa final ya y por eso estamos hablando de que tenemos en este momento cerca de 30 cooperativas que se formarían de aquí a este fin de semana ya hay 12 formadas y estamos en las próximas semanas ya con formar entonces el interés y aquí yo también quiero hacer como una reflexión a pesar de todo lo que dicen todos los días en las radios en todas las radios ¿no? políticos malos políticos del gobierno regional de donde sea de diferentes tipos parlamentarios todos los días le dan duro al alcalde y a sus proyectos y como hemos estado en los últimos tiempos por la prensa mostrando que la gente no se está organizando le han dado duro ahora a la vivienda todos los días dándole en contra que un proyecto que es falso que son las elecciones que el alcalde que miente a pesar de todo eso ¿no? la gente todos los días llegan a nuestra oficina al municipio más de 200 personas hemos tenido más de 50 reuniones tenemos en carpeta ya ¿no? 20, 30 cooperativas 12 formadas etcétera es decir gracias ¿no? a toda esa gente que todos los días nos da duro porque nos está publicitando más y le está dando más fuerza como dice Leila ¿no es cierto? y cariño en las diferentes poblaciones en las diferentes organizaciones para que se sigan organizando y sigan creyendo en este gran proyecto del gobierno comunal bien pues y es la fuerza de este pueblo organizado es que este proyecto finalmente se materializará los enemigos de ellos van a tener que ceder y seguramente vamos a cumplir con este sueño anhelado por tanta gente a ustedes les agradecemos su disposición a vernos a escuchar estos debates estas reflexiones y nos veremos en nuestro próximo programa y nos vemos en el próximo programa ¡Gracias!